La ceremonia de colación de grado es el acto más significativo de la universidad. La culminación de un proceso tan arduo como gratificante, la emoción de los egresados, sus familiares y amigos, el recibimiento del ansiado diploma, el deleite de un evento cultural, entre otras postales, ilustran este acontecimiento que hoy cumple su ducentésima, quincuagésima edición. Los actos, desde el primero en 1973, han variado en su locación, desde el actual área de diplomas, pasando por el Anfiteatro General San Martín, el Aula Mayor y el Aula Magna en nuestro campus, como así por el Colegio Nacional y el Teatro Municipal en la ciudad. En 45 años de existencia, la universidad otorgó 22.000 diplomas, correspondientes de 1.100 a la Facultad de Ciencias Humanas, 4.700 a Agronomía y Veterinaria, 3.100 a Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, 2.600 a la Facultad de Ciencias Económicas y 1.500 a Ingeniería. Desde las primeras consagraciones, con escasos egresados, hasta las más numerosas de la actualidad, cada entrega interroga sobre la propia historia de los profesionales salientes y sobre la maduración de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 250 ceremonias que engrandecen la educación pública y refuerzan el compromiso de toda la comunidad universitaria. 250 ceremonias que engrandecen la educación pública y refuerzan el compromiso de toda la comunidad universitaria.